Los pacientes que son celíacos no pueden consumir ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. El cuerpo eso lo reconoce como algo extraño y lastima el intestino. La dieta, para traducirlo en alimentos, los alimentos que no se puede consumir son las harinas de trigo, los fideos, el pan que consumimos nosotros, todos los panificados. Pero además, lo que no puede consumir celíacos son aquellos alimentos que pasan por la industria y que muchas veces se le agrega gluten. Eso es lo más difícil. Lamentablemente, en el último listado solamente hay tres alimentos libres de gluten, que son dos fideos y una mayonesa. Después vas a encontrar que tiene el logo, el logo que dice Sintag. Después vas a encontrar algunos alimentos que va a poder consumir pacientes celíacos, como son los aceites o el arroz. Pero bueno, me parece que la crítica más grande es que no hay ningún panificado, o sea, ninguna galletita o ningún pan y no hay harina. O sea, que en algún momento Hugo, las harinas de ellos especiales, de premezcla, no cubre ninguna harina. Entonces no hay ningún precio cuidado para las harinas. A mí me parece que eso es fundamental y creo que debería estar dentro del listado de precios cuidados, porque si no, no tiene con qué cubrir el paciente ni el desayuno ni la merienda. Tengo el fideos, las verduras, pero las verduras tampoco están dentro de los precios cuidados, que creo que deberían estar. Porque hoy el Ministerio de Salud no está recomendando que la mitad del plato tienen que ser verduras, que tenemos que consumir cuatro frutos por día. Y sabemos que la problemática nacional es que solamente el 6% de la población consume verduras. Entonces no solamente es paliar el hambre, sino tenemos que estar bien nutridos. Comparando a los precios cuidados anteriores, hay menos productos específicos para celíacos. Solamente encontramos fideos y una variedad de galletitas de arroz. Después aparecen como consumos para general el tema de mayonesas, arroz, aceites, lácteos, que cualquiera puede consumir y además tiene el logo. Pero donde nosotros encontramos o vemos que es necesario que aparezcan son el tema de las harinas y las premezclas, que son los que muchas veces por los costos los celíacos producen sus alimentos. Vinimos a un supermercado de Santa Rosa para conocer si los productos para personas celíacas se encuentran en las góndolas de este supermercado. Además también corroboraremos si los precios acordados entre los supermercadistas y el gobierno son los que aparecen en góndola. Estamos en la góndola de los productos sin gluten que aparecen en el programa de precios cuidados. Uno de ellos son los fideos sin gluten matarazos, los espaguetis. Aquí están, tal como lo dice la aplicación. Y el precio se respeta, 108 pesos y el precio de góndola es el mismo. En caso de que el producto no se encuentre, se puede denunciar, al igual que si no tiene la señal ética de precios cuidados o el producto está más caro. Otra de ellas es la mayonesa fanaco. Ahora vamos a ver si la encontramos. No se encuentra esta mayonesa. Por lo tanto podemos denunciar que si tocamos aquí, que el precio no se encuentra en la góndola. Otro de ellos son los fideos sin gluten matarazos en forma de tirabuzón. Tampoco lo vemos. Entonces de los tres productos, solo en góndola de este supermercado hay uno solo. Seguimos recorriendo las góndolas de los supermercados para ver si en otras de las góndolas estaban los productos sin tax de precios cuidados. Y acá nos encontramos con el mismo producto que vimos en el supermercado anterior, que son los fideos matarazos en forma de espagueti. Vamos a corroborar además si el precio que figura en la aplicación es el mismo que figura en la góndola. Así es de 108 pesos. Incluso también está señalado que está contemplado dentro del plan precios cuidados. Vamos a ver si se encuentra el otro producto, que es la mayonesa FANACOA. Es esta la mayonesa que aparece. Sin embargo, la aplicación dice que esta mayonesa está a 62 pesos. Y si vemos en el cartel, dice oferta 49 y el precio anterior es el de 62. Cuando una persona celíaca quiere salir a comer, quiere ir a un restaurante o quiere ir a comprar algún tipo de comida, como va a ser la rotillería, por ejemplo, realmente es superdificultoso porque no hay alimento, no hay lugares preparados para esto. Y después, por supuesto, los costos. Hoy no son el mismo costo que tiene un paquete de galletitas común que un paquete de galletitas para celíacos. Los costos son mayores y eso es verdad. Los productos son entre 3, 4 o 5 veces más caros que un producto con gluten. Por ejemplo, los feridos que están en los precios cuidados, el paquete de 500 gramos está a 108 pesos acá, frente a uno de otra marca con gluten que está alrededor de los 35 pesos. ¿Las obras sociales brindan cobertura o asistencia para que puedan tener una dieta de este tipo? Sí, hay ayudas, tienen la tarjeta alimentaria, las obras sociales, pero bueno, por supuesto que no son montos que llegan a cubrir el 100% de la dieta. Las obras sociales tienen que cubrir un monto de 900 pesos mensuales por celíaco, ya que la dieta libre de gluten es la única forma para contrarrestar la enfermedad. Ahora, el tema es que según las obras sociales y según la ley, estos valores están dados a partir de las harinas, premezclas y algunos productos elaborados libres de gluten. Muchas obras sociales, los afiliados les piden que lleven los tickets y solamente le reconocen las premezclas y harinas, no más. Y en estos precios, cuidado, no se encuentran ni harinas ni premezclas como base de referencia para los precios. Y también, lo que yo siempre digo, creo que tienen el derecho también de poder acceder a un paquete de galletitas ya elaborados porque también trabajan, porque también tienen hijos, porque también están ocupados y no pueden estar todo el día en la cocina. Entonces, si bien uno los enseña, porque muchas veces además las preparaciones caseras son mucho más ricas que las compradas, pero también tendrían que tener una opción de poder comprar como compramos cualquiera de nosotros galletitas en el supermercado.